la irresponsabilidad del presidente para gobernar es de extrema gravedad para colombia lo que está haciendo con israel no es valiente es peligroso y deplorable su proceder no es digno de un jefe de estado y de lejos es el peor error que ha cometido en su gobierno las relaciones exteriores del país manejadas al ritmo del estado del presidente es un atentado contra el estado colombiano tal vez petro no se ha dado cuenta de que el único que quiere suspender relaciones con israel es él y los más locos que lo rodean y que lo deben aplaudir después de cada barbaridad que hace o dice por eso es que se siente bolívar del sol o un herbe este es un momento de mucha reflexión no se sabe hacia dónde lleva petro al país por ahora todo es una vergüenza mundial con consecuencias indescifrables que en todo caso empieza a materializarse seguro vendrán más medidas contra colombia y más si él no para sus impulsos sus resentimientos su ideología y sus inclinaciones de las cuales sin duda sigue preso y a esta hora petro sigue sin condenar el ataque terrorista de jamás contra israel sus mensajes antisemitas y su infamia contra los judíos y las víctimas del holocausto siguen intactos haciendo inmenso daño y y y